Música Música Esto es un equipo, a ver si os colocáis bien ¡Ales, ponte ahí! Aguanta un poco con los ojos abiertos, un minuto. ¡Hilipel, sí! 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 Atento, eh, venga. ¡Hilipel, sí! ¡Hilipel, sí! ¡Hilipel, sí! ¡Hilipel, sí! ¡Hilipel, sí! Bien, se ha guardado un minuto de silencio en memoria del padre de Bartasar Pérez, que también en su día fue presidente de Lilipense. Bueno, pues, primer córner que favorece el equipo de Lilipense. Recordemos que estamos presentando última jornada, última jornada. Lilipense clasificado en el segundo puesto, captura en el sexto. Balón por los aires, balón ahí al aire. Primero minuto de este partido infantil. Lilipense captura, balón por los aires, balón ahí al área. Y Francisco, que se adelanta en el marcador. Gordes, Francisco. Dos minutos de este primer tiempo. Marca de cabeza, marca Francisco. Palón para César. Levanta el flequillo, pica de nuevo. Balón ahí entre líneas para... Vamos a este balón... Nacho. Vamos a este balón que sube el equipo de Castora buscando el empate. Balón... de Ángel Banda. Ahí... cuatro pares que tiene Castora. Vamos a este balón largo, largo, largo. Ahí va como una moto, ahí va. Vamos a este balón, vamos a este balón. Puede venir el segundo gol del equipo de Zalamea. Ya... el portero se queda para... Vamos a este balón. Bueno, bueno... Sigue el periodo, todavía tenemos a... Bueno... Saca por el fin de la portería. Vamos ahí, balón que se filtra nuevo para César. ¡Aguarto! 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 César con pierna izquierda por el balón en el área. Vamos a este balón. Banda para el Ilivense. Bueno, hay que decir que ha sido un campeonato emocionante donde el Ilivense ha estado jugando con ese segundo, tercero e incluso cuarto puesto. Porque en un momento dado se ha puesto el Quintana delante de Lilivense. Pero bueno, siempre la disputa ha sido entre Lilivense y Campanario. Los tres partidos disputados entre el Ilivense y Campanario. Los tres partidos lo venció el equipo. De Zalamea, balón y al área. Vamos a este balón para Nacho. Nacho a segundo palo. Antonio Centeno. Roban el balón a Antonio. Corne. Es el balón por los aires. A punto de penalti. El balón que recupera. Trata de recuperar el Ilivense. Vamos. 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 Vamos a este balón para Nacho. Nacho a la media vuelta. Nacho. El portero. Cortó bien Mario. Mario Carmona. Le traemos a Mario. Mario. 20 de partido de este primer tiempo. Desde el minuto 2. Vence el Ilivense. El gol de Francisco. Y el Ilivense. Uno. Captor a cero. Última jornada. Esta temporada 2018-19. Recupera. Balón a la área. Balón para. A punto. Ha estado despistando a su portero. No. Se fue el balón de corne. El gol de Lilipece. Perdón. De Castor. De Castor. De Castor. De Castor. Balón ahí a la área. Para que nos despegue a Mario. Vamos a ver si despegue a Mario. Nacho. Se hace un auto notapase Nacho. Nacho, viene de atrás César, es Óscar, Óscar, balón de nuevo que devolvía, balón en banda para Cazuela, balón de nuevo ahí para la parte izquierda del ataque del equipo se va Antonio, Antonio con Nacho en el aire, recupera César, César, recorta César, puede disparar César, para el centro de campo recupera, Isaac puede disparar por ti, Isaac puede disparar, balón para la parte fuera de juego de Nacho. Bueno, pues recupera el balón de nuevo el lilipense, se va para la parte izquierda, ahí tenemos a Antonio, balón al área, Nacho, no detuvo, lo vamos bien Nacho, va a sacar de banda el equipo lilipense de posición de Mario, Mario Carmona, Carmona para Francisco Pizarro, Francisco, balón de nuevo ahora Francisco, vamos a ver Francisco. Bueno, pues el lilipense que marca el segundo gol. Gracias. 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 Bueno, pues eso lo he intentado varias veces y ahora sí marcó un gran gol. Bueno, pues acercando yo al mito treinta, pues recordadísmo, ¿no? Bueno. Bueno, pues acercando yo al mito treinta, pues recordadísmo. Aquí está hasta el equipo de Castora, viene el portero del lilipense. Lilipense dos, Castora cero. Toca. Bueno, este balón que recupera el equipo de Castora buscando recortar distancia en el marcador, balón ahí al área, balón. Un golazo de Castora. ¡Bien! ¡Bien! Aplausos. 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 Marca Castora, del pensador Castora uno. Recordó bien el jugador de Castora. y marca su primer gol el equipo de captura 30 minutos de este primer tiempo ahí va César balón por encima largar el saque de portería balón tenemos de Ricardo para la zona estaba Nacho entra César balón en banda bien, 31 minutos de este primer tiempo el resultado es Dilipense 2 captura Dilipense 3 Dilipense 3, captura 1 Dilipense 3, captura 1 se anticipó ahí, estaba esperando el gol con el portero se anticipó Nacho bueno Antonio Benjamu yatele la excesa del partido que va a disputar la Cruz Villanese C balón para Francisco, Francisco a la media vuelta Francisco el portero ahí está Nacho, balón para está fuera de juego Nacho son 19 puntos lo que le saca el líder que es la Cruz Villanese en este caso al PUR Deportivo y le pese Salamea vamos a este balón que se lleva el equipo de captura buscando recortar distancia en el marcador sigue, ahí el equipo de captura el balón me parece que ha sido Isahad es que cortó en primera instancia sigue Isahad capitán del equipo saca el balón vamos Isahad viene el portero de Dilipense se ilusiona esa parada le reclamaba a los aficionados de Dilipense fuera de juego pero dejó seguir el árbitro y bueno pues ha hecho que se aluzca el portero de Dilipense mandando el balón al córner balón de nuevo ahí al corte Isahad entre Isahad y Ángel tiene que venir atrás César va a ayudar a su compañero tiramos a Francisco que pierde el balón Francisco este balón el portero el portero de Dilipense evita lo que podría haber sido el segundo gol para captura sigue el balón ahora en posición de Óscar pica el balón ahí para Antonio Centeno Antonio si es Óscar número 8 de Dilipense el balón para Antonio Centeno entonces Centeno en el punto penalti vamos a ver que fue cuando toman el balón recupera el balón ahora César César puede disparar otra vez desde ahí a puerta eh levanta el friquillo César pues si tira puerta vamos a ver vamos a ver si Antonio sube ese balón a Antonio balón atrás corre lo hará volumen a Francisco y lo ha marcado Francisco precisamente de un córner de César el balón ahí al área lo hará lo hará el balón ángel buscándose Vamos a tomar ahí el primer palo. Y yo creo que se ha metido en propia puerta el equipo directora. Bueno, Felipe S4, espera uno. César. César. Pues por eso los dos se llaman César, que ataque el que defiende. César en el... perdón, Antonio. Antonio. Viene el portero de Castora, ¿eh? Muy buena parada el portero de Castora. Gracias. Peinado por arriba el jugador del Inglés Antonio. Francisco. Ahí tenemos a Antonio Centeno. Antonio en el área. Uy, a punto ha estado de marcar. Acá el quinto gol, el Inglés, que podría haber sido un gran gol de Antonio. Ahora el ataque es para el Inglés, ese balón para Antonio Centeno. Se hace autopase Antonio, sabrosidad que tiene Antonio, luchando por el balón Antonio. El balón ahí... El balón ahí... Portó bien. Bueno, pues está viendo un buen comienzo en segundo tiempo. Trata de recuperar... El Inglés, el Inglés, el Inglés, lo hace Castuera. Viene atrás Francisco, balón para Mario. El Inglés en los resultados asegura su segundo puesto. Que está luchando casi toda la temporada con Castuera y Quintana. Perdón, con Campanero y Quintana. Campanero y Quintana. También ha estado aquí... Castuera ahí. Bueno, ahí nos parte de fuera del equipo de Castuera. Se pica ya el área. El portero puso la mano, no ha sido el peligro. El balón sigue en el área de... Bueno, por encima Larguero, saca de portería. Llegó con peligro el equipo de Castuera. Carmona. ¡Ari! 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 Esa gracias a que le iban a cambiar. Por eso se venía para que haya disfrutado. Bueno, cambia la fila y le va a sentir a Francisco Pizarro. Que tiene el nombre de Conquín. ¡Ari! ¡Ari! Y van a la saqueta de Carta. Cuando nos sacamos ya bien todos los días de partidos este segundo tiempo. César Núñez. ¡Ari! 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 Los tatuajes del Ipense cuatro, Castuera uno. Ahí va a César. Se ha quedado por tenido. Súbelo en peligro para el portero de Isá Y el de Castora que marca su segundo gol Súbelo en peligro para el portero de Isá Súbelo en peligro para el portero de Isá Sigue Antonio con cuatro jugadores de Castora delante Antonio en el área Lateral de la ref Vamos a este balón que recupera ahí Antonio Antonio ahí luchando por su lado Antonio Antonio en el área Antonio el portero Antonio Antonio a puerta vacía por encima del larguero Balón y al área Vamos a este balón Venga va hombre vete a costarte un rato Si el balón viene de aquí pegado a la... Vamos a este balón que sube Castora con peligro Sigue Castora tratando de recordar distancia en el mercado Castora Balón corneo Vamos a este balón que parece que tiene imán No sale del área del helipense Vamos a ver este balón Vamos a ver este balón Otro balón Otro balón Y quinto gol para el helipense Gol de Oscar ¡Vamos! 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 Ese balón que filtró Antonio Centeno ahí a Oscar y bueno, pues roto un poquito la monotonía porque el Ipese estaba llegando con poco peligro la partida de Castora y el Ipese a Castora 2 va a matar el balón de César César, sigue César y ahí está marcando 7 goles y 15 segundos César y ahí está marcando 7 goles y 15 segundos César y ahí está marcando 6 goles y 15 segundos César y ahí está marcando 7 goles y 15 segundos César Bueno, segundo gol de la cuenta particular de César. El 16-6, gestorado 2. Está a punto de finalizar este partido. Partido y temporada. Me ha quedado subcampeón el equipo del Lipense. Con 59 puntos. Balos largos, largos ahí entre líneas. No hay fuera de juego. Ahí tenemos a Iván. Corre que se ha que hacer. César. Al van por los aires. Francisco. De nuevo. Ha podido. Balón rojando el postre. Tocando el postre. Súbelo con el equipo de Castora. Bueno. Corre. Balón largo, largo, largo para Antonio Centeno. Antonio, Antonio. En la área puede marcar su gol. Antonio, Antonio, Antonio. Antonio. Antonio, gol. Bueno, pues. Bueno. Bueno, pues. A la cámara, a la cámara Antonio. Séptimo gol del Lipense, ya decía yo que era raro que Antonio no marcara ningún gol. Ahí está Antonio marcando. Es un paso de Falcón. Lipense 7, captura 2. Ese segundo puesto, con 59 puntos. Final del partido. Sus campeón del equipo del Lipense. Segundo puesto, 59 puntos. A muchos puntos del líder que es la Cruz Villarobense. Enhorabuena a la Cruz Villarobense por este campeonato. Primer puesto para el Lipense. Primer puesto para la Cruz Villarobense. 75 puntos más al partido que habrá jugado hoy. Bueno, la semana del sábado. Esto se está grabando hoy sábado, día 27. Campanario Quintana, Don Benito y Castor que van a conseguir en ese sexto puesto. En 36 puntos. En 34 puntos. Bueno, pueden seguir todo Lipense, creo que给我. en varios partidos, ha hecho un muy buen campeonato el club deportivo y pesa que se le da a Benítez y Martínez. A la vez, a la vez, a la vez, a la vez. Usted tiene 7, Pedro, ¿no es de 6? 7. Ah, 7 ha dicho 6, yo no sé. A la vez de allí sales otra vez. Cuando lleguéis aquí al balón, os paráis ahora. Tranquilo, Pedro. Ya. Me llamo Pedro y tengo 7 años. Muy bien, venga, a la fila. Venga, Juan David. Hola, soy Juan David y tengo 7 años. Me llamo Francisco y tengo 8 años. Me llamo Antonio César y tengo 7 años. Me llamo Gabriel y tengo 8 años. Me llamo César y tengo 7 años. Me llamo Oscar y tengo 7 años. Me llamo César y tengo 8 años. Me llamo Antonio César y tengo 7 años. Me llamo Antonio y tengo 7 años. Me llamo Antonio y tengo 7 años. Muy bien, muy bien. Y yo grabaré. Bravo. Yo 7, te voy a meter una. ¿Cómo te llamas? Ah, ¿qué eres? De la querida. Pero no, no muevas mucho. ¿De qué equipo eres? De Madrid. ¿De qué equipo eres? Yo de Barcelona. ¿Y tú? De Madrid. Que ya te lo he dicho. Sí, tú eres más malo que una rafa. Fútbolista. Lola, lo sí que sirve. ¡Hoy estoy! Lola, lo sí que sirve. Pú, pú. Hola, ¿quién es? Lola. ¿Qué es Lola, el ladrón? Es el menú de... Venga, botar un chiquito a mí. Yo, 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 yo. Venga, tú. Pero picante no, es que lo conozco. Venga, tú. Había un loro en un cabezota. Y otro muy tranquilo. Y el cabezota decía... ¡Ah! ¡Ah! Era suceso. Y después... El tranquilo dice... Como no te calles, te metes en un favorífico. Y te metes en un favorífico. Y dice... ¡No, no, 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 no. Y dice... ¡Hace mucho calor! ¡Hace mucho calor! Vale, aunque vas a cambiar con Antonio. Un rato voy a hacer arriba y otro rato voy a hacer con Antonio. Y... Y... Y a la la he... Hijo, escuchadme. ¡Chist! ¡Escuchadme! No, vale. Hijo, hijo, escuchadme. Hijo, hijo, por favor, escuchadme. Los responsables de rimanamos y a lo que nos grabamos. Muy importante, muy importante. Si nos he establecido una falta, a favor, a Antonio y a Bogotá, a Bogotá, a Bogotá. La sacamos al culo. Si nos dimos aquí, o alagen, podemos recordar. Badoет, a la Sacola. aqui más importante, saco la silla. El aprèsgo, lo moloani. la barrera